Durante tres días, el talento y las expresiones artísticas se tomaron la octava semana cultural del polo. Acompáñanos a disfrutar de la danza, música y pintura. Para mí la música es recordar y revivir. Para mí la música significa pasión. Para mí la música es felicidad, es mi lugar seguro. Para mí la música es liberación, felicidad y magia. El arte para mí es una forma de expresarme y probar cosas nuevas. El arte es la percepción y el sentimiento de todo lo que hemos vivido. El arte es una terapia que permite expresarnos sin necesidad de usar palabras. El arte es una expresión mágica del alma. Durante el festival de danza, contamos con la presentación de varios grupos de baile de distintas universidades, incluidas el polo. Además, se desarrollaron talleres de rumba y salsa guiados por los profesores de nuestra institución. Para mí la danza significa expresión. Para mí la danza significa arte. Para mí la danza significa diversión. Invitamos a toda la comunidad poli a ser parte de las actividades culturales que tiene Bienestar Universitario, para que las puedan aprovechar así como yo lo hice. ¡Mala la la la! ¡Eh!